El exconcejal de Yopal recibió el aval de Opción Ciudadana para aspirar a la Alcaldía. Inicialmente, este aval habían dicho que sería para Angélica Linares. ¿Qué pasó? La decisión se dio dos semanas después de que se reunieron las directivas nacionales en Yopal y de que Angélica Linares y Julio Cala hubieran salido a promulgar que ellos tenían los avales para la Alcaldía de Yopal y la gobernación de Casanares respectivamente. Sin embargo, dos días después de este anuncio, a Cala no lo volvieron a ver más impulsando su aspiración y comenzaron las divisiones regionales entre los miembros del partido. En la reunión pasada con las directivas nacionales, el propio Luis Alberto Gil Castillo, fundador del partido, no se había comprometido a dar los nombres que avalaría Opción Ciudadana para los cargos más importantes. Lo que sí reiteró fue que no daría avales ni a lanzar candidatos que no tuvieran opción y había propuesto hacer alianzas con otros partidos. Luis Alexis García, conocido como Lucho, en febrero de este año había recibido una carta de intención de AICO que le permitía obrar en nombre de ese movimiento. Sin embargo, con el cambio de directiva nacional, las decisiones dadas por la presidencia de Antonio Sosa quedaron sin efectos al tomar las riendas Manuel Viterbo, por lo que la intención de García de quedarse en AICO quedó sin validez. Las chivas del llano consultaron con un abogado en derecho electoral, si García estaría inmerso en doble militancia, y dijo que no porque no ha sido directivo de ningún partido y además al quedar sin efecto la anterior junta directiva de AICO quedan sin efectos todos los actos administrativos. Hoy quiero hacerles una invitación a que lean el Salmo 34. Es una declaración de confianza y muestra la fidelidad de un Dios perfecto, que aunque no le vemos, visiblemente le podemos sentir. Dichoso el hombre que confía en él, temed vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien.